Hola amores, esta semana te voy a enseñar a combinar este color azul tan increíble este otoño-invierno, quédate porque te va a encantar Soy Bianca Manquem y te ayudo a combinar tu armario, a sacarle partidazo y a crear uno de acuerdo a tu estilo de vida Suscríbete a mi canal si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, cada semana tendrás un montón de ideas El azul es un color primario junto con el amarillo, el rojo y el verde que sienta súper bien para combinar, ya verás, con un montón de cositas Negro, cómo no, que seguro que tienes, con el negro queda muy elegante Atrévete también a mezclar colores azules más oscuros que siempre nos habían dicho que el azul oscuro con el negro quedaba mal Pues ya ves qué bonito queda, además en trajes de noche se ve muchísimo esta combinación Bueno, y también con el blanco te verás súper bien, muy luminosa Ya ves que aquí va a realzar muchísimo más el color azul y se ve súper elegante Atrévete a llevar colores blancos en las partes de abajo En invierno te va a dar un toque muy elegante Y con otro color neutro como es el gris, que esta temporada ya sabes que viene muchísimo Como es un color frío, va a quedar perfecto con los grises más claritos que le van a dar un toque de luz Bueno, con este de cuadritos no me digas que no queda monísimo Y cómo no, con tostado, otro color que viene muchísimo esta temporada y para la primavera-verano Así que apuesta por prendas de este color y sobre todo en pantalones de corte campana, vamos, de 10 Y ya ves qué bonito queda esta combinación porque además te va a dar un toque como es por arregladito Luego puedes añadirle cualquier otro tercer color o hacerte una gama de marrones maravilloso ¡Has visto qué cambio! Así te vas a ver muy elegante y súper de tendencia Los tonos es marrón, chocolate, café, mocha, también vienen muchísimo Y ya sabes que combinan con prácticamente todo Así que apuesta por estos colores y haz combinaciones así de bueno Y cómo no, con rojo el color de la temporada queda súper chulo Dos colores de primarios maravillosos como ya te enseñé en mi vídeo de cómo combinar el rojo Que te lo dejo también en las descripciones del vídeo junto con la ropa etiquetadita Dos, vamos, colores de pura energía que quedan súper chulos así juntos A mí por lo menos me encanta Y si te gustan los rosas, los magentas, combínalo también con tu azul Dos tonos fríos que quedan muy elegantes y muy luminosos juntos Ellas que con el rojo quedaba también precioso Pero así queda además súper de tendencia y muy chic Con berenjenas, morados, lilas, también queda súper bonito Lo mismo que con los rosas Si no te gustan tonos tan fuertes, apuesta por esta gama Porque te vas a ver muy elegante, muy combinadita La gama también de salir de los negros Estos tonos son perfectos y esta temporada vienen muchísimo Y con verde también, me encanta Además son dos colores que vienen también mucho esta temporada Así que juntos, ¿por qué no? El verde oliva es pura tendencia y además favorece un montón Y combina con casi todo Así que, ¿cómo no va a quedar bien con estos azulones? Una combinación luminosa y de súper tendencia Y también lo puedes combinar con tus brillos Con tus metalizados que viene muchísimo El azul le va a quedar elegante Sobre todo a mí me encanta Con los toques de plata y oro muy blanquito Y bueno, y con esta falda No me digas que no queda súper chulo Todo lo que sea lures con mezclas de colores El azul le va a dar un toque muy elegante Y además, súper, súper, súper de fiesta Así que apuesta por estas prendas para estos días Bueno, ya has visto qué fácil es combinar este azul en invierno Sácale chispas a tu armario Ya sabes que te dejo toda la ropa etiquetadita en las descripciones Para que vayas a la web Dale mucho amor a esta publicación Déjame un comentario Suscríbete a mi canal si no te quieres perder ninguno de mis vídeos Y si tienes dudas, me mandas un correíto Este es el último vídeo de esta temporada El año que viene, en enero, volveremos con uno nuevo Que espero no te pierdas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Adiós!